El Pozo El Pozo El Pozo El Pozo El Pozo El Pozo Mi abuelo nos dijo que era muy peligroso jugar cerca de él, y que nos retiráramos de ahí. La verdad nunca le cuestioné lo que nos decía, siempre le hacía caso, pero para mi hermanita Yolanda siempre se trataba de un reto desobedecer a los demás. El Pozo El Pozo El Pozo El Pozo Lo último que escuché fueron los gritos de mi hermana. De pronto todo fue silencio. Traté de mil formas explicar lo que sucedió, mi madre estaba desconsolada y a mi padre jamás lo vi tan triste en mi vida. El Pozo se encontraba acordonado y el capataz era el que no dejaba pasar a nadie. El Pozo El Pozo El Pozo Cuando quisiéramos cuando quisiéramos cuando quisiéramos al rancho cuando quisiéramos al rancho por ellas. Les comenté a mis padres. El Pozo El Pozo se pasó, las cosas cambiaron, los vecinos comenzaron a mudarse, las tierras dejaron de ser atendidas, incluso la luz tenía mucho que no volvía. Técnicamente, él era el pozo. Técnicamente, él era el único viviendo a los alrededores, muchas de las casas ya estaban abandonadas y no aparentaban que se volvieran a habitar. Le pregunté a mi abuelo sobre el Pozo, me comentó que igual que antes parecía que se llenaba en ocasiones e incluso se desbordaba, pero en otras el agua escaseaba. No obstante, una de las razones por las cuales la gente se fue, se trató principalmente a que se corrían rumores sobre un demonio que vivía ahí dentro. Y curiosamente tenía las extremidades tan largas como yo las vi. Mi abuelo me confesó que todo ese tiempo, la abuela y él me creyeron, se hablaba sobre un ser llamado Kappa, y gustaba meter a sus víctimas hasta el fondo de un agujero cubierto de agua, hasta ahogarlas. Siendo honesta, después de la terapia a mí me resultaba complicado creer en eso, se me plantó la idea de que mi hermana se asomó por sí sola a la orilla del pozo desobedeciendo a mi abuelo como siempre, y que yo quise espantarla empujándola, pero que se me sobrepasó la mano. Ya había olvidado esos años atrás lo que vi en verdad. Pasé la noche con mi abuelo, no pretendía regresar a Saltillo. Me encontraba en mi habitación, la misma que nos dejaron a mi hermana y a mí. Estaba revisando las cosas que la abuela nos heredó, cuando me encontré con mi Game Boy, pensé que la perdí años atrás, y al encenderla noté que el nombre del personaje era el de Yolanda. Entonces nuevamente y como si fuera una maldita broma, la escuché reír detrás de mí. Yo estaba sola en la habitación. La escuché ahora más claro que antes, y luego tocaron a mi ventana. Pude escuchar que las gotas de lluvia golpeaban la ventana, pero era un ruido muy diferente y similar al que escuché mucho antes. Ya estaba frente a la ventana, tomé la cortina y rápidamente la destapé. Lo que miré me dejó atónita, muchos niños estaban por fuera, todos parados mirándome, y frente a todos, el niño que se llevó a mi hermana, y también mi hermana. De repente corrieron hacia la dirección donde estaba el pozo. Ya quería cerrar ese horrible capítulo en mi vida, así que decidí salir, pero no sin antes, con algo con que defenderme. Llegué a la cajonera donde yo sabía que mi abuelo escondía su pistola, agarré las balas que pude y salí procurando no hacer ruido. Llegué tan rápido al pozo que no recordaba el momento en que di la vuelta, la luz de la luna era intensa, y de pronto escuché un ruido detrás de mí. Pude ver un par de ojos verdes brillantes detrás del pozo. Apunté con la pistola cuando le decía aquello que saliera con ambos brazos arriba o dispararía. Entonces aquella criatura se mostró ante mí, ambos brazos eran enormes y sus patas tan largas que eran el doble de su cuerpo, pero su rostro era el de una rana o algo parecido. Conforme se acercaba a mí hacía sonidos con la garganta hasta quedar casi a un par de metros de mí. Y cuando esa cosa se puso a croar, disparé y se arrodilló. Todo parecía indicar que le di, un líquido verde y viscoso salía de esa cosa, se acercó a la orilla del pozo y cayó hasta dentro. Me quedé un momento callada esperando el chapoteo del agua, pero unos cinco segundos después se escuchó un golpe fuerte ante el piso. No tenía nada de agua. Desconozco si esa cosa continúa con vida, me llevé al abuelo y las cenizas de mi abuela a Saltillo para que viviera conmigo. Por fin, después de tanto tiempo el lugar quedaría abandonado. Hoy en día aún continúo viendo a mi hermana cerca de mí, haciendo sus vagancias y travesuras, pero es diferente, ya no la veo con ropa manchada por lodo. Relato escrito y adaptado por lengua de brujo Gracias. 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 Gracias.